Morelos es el Cervantino. Mi nombre es Beatriz Madrid, directora artística de la compañía Forum M, danza que invita a la acción. Nos sentimos muy honrados de representar al Estado de Morelos en el Festival Internacional Cervantino. Estaremos presentando la obra Requiem, anécdotas de la nostalgia en el Teatro Principal. Amén.